Vamos a hacerla. Lo más importante es la historia y cómo se cuenta esa historia. Los escenarios naturales son, ayudan mucho a que el público se enamore de lo que está viendo. Pero lo más importante definitivamente es el elenco, un buen camarógrafo, que los actores tengan química entre sí, un buen trabajo de dirección. A veces tenemos una gran historia pero no sabemos cómo contarla. Que entre en el gusto del público y, en mi opinión, es lo más importante. ¡Gracias!